Este viernes se reunieron cinco de las siete cámaras que conforman la frontera de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, con la finalidad de buscar un punto de coincidencia para poder hacer un amparo que le haga frente a la homologación del IVA. Buscar un esquema en la cual, por la propuesta por la Cámara de Novo Laredo, que te quiero felicitar, ha estado muy activa convocándonos para poder buscar un punto de coincidencia para poder buscar un esquema de poder hacer un amparo para hacerle frente al tema del IVA. Estamos en pláticas para ver de qué manera podemos ayudar al contribuyente y qué es lo que le vamos a ofrecer, sin comprometernos, pero sí buscando una respuesta positiva. Por su parte, Fernando Torres Villarreal, consejero de Canaco, Novo Laredo, mencionó que los abogados que los están asesorando, les aseguran que tienen muchas posibilidades de ganar este amparo. Hay violación en varios puntos a la Constitución y en base a esos puntos es lo que ellos prácticamente nos aseguran mucho éxito. Para Líder TV con Imágenes de Ángeles Aguirre, informó Nadia Ávila.